Como parte de la vigésima edición del Festival de Apreciación Cinematográfica CinemaSul 2013, que tiene como sede cada año a la provincia de Las Tunas, se realizó aquí el taller infantil Sala de Sueños. En el encuentro participaron pioneros de las enseñanzas primaria y secundaria básica de varias escuelas de este territorio oriental. Los niños disfrutaron del dibujo animado El Dueño de los Caminos, del realizador Juan Ruiz. El animado es un oricha, a pesar de que es el más pequeño del Pantillón Yoruba, es el más importante de todos. Este animado pertenecía a una serie que estoy haciendo, pero como el de Juan Muere, me plantearon de que no debe haber muertes, no. Tengo la suerte de estar asesorado por Natalia Bolívar y su hija, Natalia del Río, y la música es de Carlos Alfonso, es de síntesis. Integrantes del reconocido grupo Teatro Tuyo entregaron los premios del concurso Mi Dibujo Animado Favorito. Asimismo iniciaron los cinedebates competitivos en la sala Titón de esta ciudad. Creo que es algo muy lindo el hecho de que existe un festival como este. ¿Por qué? Por la decida razón de que es un festival subgénero. Creo que no solo en Iberoamérica, sino en muy pocos lugares del mundo debe haber un festival que precisamente se concentre en la labor del cine clubista o, como se llama en otros lugares, en la labor del cineforum. O sea, en los promotores de cine, en aquellos que les gusta analizar filmes y además incitar a otros a que vean las películas de un modo más inteligente. Me tocó hoy moderar el debate del cortometraje peruano Detrás del Espejo. Es realmente de 12 minutos, pero 12 minutos que dicen bastante de una época, de una generación. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.